El Reino de Jambé La tradición del reino mandaba que cuando un niño cumplía los siete años debía hacerse una ceremonia para asegurar que crecería y sería un buen dirigente. Cuando Rupia, príncipe de Jambé, cumplió siete años, se hicieron grandes fiestas para celebrar el gran acontecimiento. ¡Guau! ¡Qué corona tan linda! Su Alteza, es realmente una ocasión gloriosa. Esta corona que ahora usted ciñe perteneció en su día al gran rey inominado que vivió en la antigüedad. No, entiendo. ¿Qué quiere decir inominado? Los registros reales indican que fue un gran rey, pero no sabemos su nombre. ¿No sabemos cómo se llamaba? No, los registros no mencionan su nombre, pero la leyenda dice que fue uno de los más grandes reyes. Pues entonces no importa cómo se llamaba. Lo más importante para mí es que cuando me ponga esta corona en la cabeza, será un gran rey respetado, como lo fue él. En una pequeña aldea al lado del castillo, vivía un joven bueno y tímido llamado Subarna. Como Rupia, Subarna también cumplía siete años ese mismo año. ¡Sube! ¡Oye, gallina! ¡Sube si puedes! ¡No puedes subir! ¡No tengas miedo! ¡Sube! ¿No puedes, niñito? ¿No podrías trepar a este árbol, aunque quisieras hacerlo? ¡Cuida tu lengua, muchacho! ¡Basta de estupideces! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Córrenos! ¡Córrenos de aquí! ¿Cómo se atreven a portarse así? Subarna tiene que aprender a ser fuerte. ¡Oye, Subarna! Tengo buenas noticias para ti. De todos los chicos que cumplen siete años, tú fuiste el elegido para ser el protagonista de la función de la aldea de este año. ¿Quién? ¿Yo seré el protagonista? ¡Sí! ¡Tú eras el papel de príncipe! ¿Yo? Yo no puedo ser el príncipe. Lo siento, jefe, pero nadie me tomaría en serio en el papel de príncipe. Eso es una tontería. No puedes rendirte antes de empezar. Y ahora... Si ensayas, todo saldrá bien. Ni siquiera quiero participar en la función. Me horroriza hablar en público. No lo hago bien. Todos se reirán de mí. ¿Qué voy a hacer? Voy a parecer un tonto. Deberías hacerlo. ¿Pero cómo? ¡Oye, ya lo sé! Tengo una idea. Vamos a pedirle ayuda al anciano del bosque. ¿Por qué? ¿Qué puede hacer él? No lo sé, pero es un hombre muy sabio. Los aldeanos le piden consejos siempre. El anciano del bosque era un viejo sabio que sabía muchas cosas y que era respetado por los aldeanos como hombre sabio que era. No tendrás el honor de representar al príncipe en la función. Es maravilloso, Subarna. Eso cree, pero es que yo no creo ser capaz de hacer el papel de un príncipe. ¿Y por qué no? Porque no sé hacerlo. ¡Qué tontería! Tal vez solo tengas miedo a fallar. Espera, tengo algo para ti. ¡Guau! Esta es la corona que perteneció al mismísimo Gran Rey Sol. ¿Perteneció al Gran Rey Sol? Así es. Y él podía hacerla resplandecer con tanto brillo como una mañana soleada. Y la podía hacer figurar con luz dorada. Ten, ¿por qué no te la pones? No me atrevo. Gracias. Perteneció a un rey. Muy dentro de ti. Tú también eres un príncipe. Por eso debes ponértela. ¿Un rey? ¿Qué quiere decir, señor? Que creas en ti mismo y que hagas el papel de príncipe en la función. ¡Oh! ¡Yo soy el rey! ¡El rey de todo! ¿A quién quiero engañar? ¡Atención! ¡Ha llegado el rey a casa! Miren quién está aquí. Subarna, el gallina. ¡Hola, gallina! ¿Por qué no subes aquí, gatito asustado? Ya no te tengo miedo, ¿entiendes? ¿Qué es esa estupidez que llevas en la cabeza, gallina? No soy una gallina, soy un rey. ¿Ah? ¿Eh? Y para tu información, esta es mi corona. Así que piensa dos veces lo que vas a decirme o lo lamentarás. Debe haberse vuelto loco. ¡Ya! ¡Lárgate de aquí! ¡Ah! Esta no es una corona de verdad. Es falsa. Chita se rió de mí. Él creyó que era una broma. El anciano del bosque me mintió. Me dijo que podría ser rey si me ponía esta corona. Pero, Subarna, eso no es cierto. El anciano sabe lo que quiere decir. Creo que dijo que tú también podrías ser un rey si te ponías esta corona. Espera, hay algo escrito en su interior. ¿Ah, sí? ¿Puedes leer lo que dice? ¿Te mojaste? ¿Qué te pasó, niño gallina? ¿Estás mojado? ¡Oh, oh, oh, oh! Chita, ¿estás bien? ¿Viste? Es lo que te ganaste. Oh, no, está sangrando. ¿No le pasará nada? No lo sé. ¿Qué hacemos? Esto se ve muy mal. Tenemos que ver cómo lo llevamos a casa. Tienen que curarlo ahora mismo. Chita, vamos a subirte a mi espalda. Subarna. Gracias por ayudarme. ¿Por qué brilla tu corona de pronto, Subarna? Y luego tu corona se puso a relucir. Así es. Y desde entonces, los chicos dejaron de burlarse de mí, incluso Chita y sus amigos. Señor, ¿usted sabía que hay unas letras grabadas dentro de esta corona? Me pregunto qué quieren decir. Dice, el que está arriba caerá y el que está abajo ascenderá. El que está arriba caerá y el que está abajo ascenderá. No sé qué quiere decir eso. Te explicaré. La gente que actúa con arrogancia y superioridad es gente que es inferior. Los que tienen buen corazón y son desprendidos para trabajar duro por los demás, en realidad son grandes. Ellos serán recompensados. ¿Entiendes, Subarna? Sí, creo que sí, señor. Por favor, tú puedes. ¡Vamos! Gracias, jovencito. ¡Sí! Toma, toma. Aquí te hago reír. Mira, ahora soy un cachorrito. ¡Guaf, guaf, guaf, guaf! ¡Santo cielo! Quiero. Ten. ¡Adiós! Gracias. Es la primera vez que se ríe. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, por favor! Ya está. Y la corona volvió a brillar. Eso está bien. Dime una cosa, Subarna. ¿Ya empezaste a ensayar la función de la aldea? Será en poco tiempo. Ya lo sé. Pero me siento muy nervioso por eso. No sé si pueda hacerlo. Todo saldrá bien. Solo recuerda que la razón por la que haces la función es para hacer feliz a la gente de la aldea. Eso te dará el valor que necesitas. Sí, señor. Tengo que recordar que hago esto para hacerlos felices a todos. ¡Detente, malvado dragón! Eres un malvado dragón. Acabaré contigo con esta reluciente espada justiciera. Es usted, Su Majestad, el Gran Rey. Tú, el valiente príncipe justiciero, graba mis palabras en tu corazón. Aquellos que desprecian al pueblo serán derribados por el pueblo. Y aquellos que trabajan para el pueblo siempre serán respetados por el pueblo. ¡Si, muy bien! ¡Sí, muy bien! ¡Bravo, bravo! ¡Sí! ¡Viva, Suverna! ¡Viva! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Cantan algo de dos príncipes. ¿Qué significa eso? Bueno, Su Majestad, hay un chico de la aldea que lleva en la cabeza una corona reluciente al que todo el mundo quiere y respeta y a los aldeanos les ha dado por llamarlo su príncipe. ¿Está diciendo la verdad? Sí, Su Majestad. Yo soy el único príncipe en este reino. ¡Esto es intolerable! ¡Captúren a ese impostor! ¡Alerta! ¡Los soldados del castillo vienen a arrestar a Subarma! ¡Encuentren al impostor y arrestenlo! ¿Tú eres al que llaman Subarna? Sí. ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por mí? ¡Te meteré en prisión! ¡Llévenselo! ¡Viva el príncipe Subarna! ¡Viva el príncipe Subarna! ¡Viva el príncipe Subarna! ¡Anno! ¡Cáñense! ¡Alejense! ¡Atrós! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cuidado, príncipe! ¡Oh, no! ¡Príncipe Rupia! ¡Espera! Majestad, ¿se encuentra bien? ¡Mira cómo brilla! Descuide, príncipe Rupia. No le pasó nada. ¡Subarna! ¡Qué corona tan impresionante! Nunca había visto algo igual. ¿Cómo brilla? Mi corona es grande, pero no brilla como la tuya. Me han dicho que mi corona perteneció a un gran rey, pero no brilla. Nadie la respeta, no como respetan tu corona. ¡Eso debe querer decir que mi corona es falsa! ¡Oh! ¡Oh! Yo lo tomaré. Tenga, todo está bien, majestad. Volvamos al palacio. ¡Adelante! Vi las mismas palabras grabadas en el interior de la corona del príncipe Rupia. Sí, desde luego la corona del príncipe Rupia es auténtica. Sin embargo, hasta que el joven príncipe sea capaz de entender el significado de las palabras sagradas grabadas en la corona, me temo que no brillará de la misma manera que lo hace la tuya. ¡Subarna! ¡El príncipe Rupia te espera! ¿A mí? Es maravilloso ver cómo tienes tantos amigos, pero yo estoy siempre solo. ¿Por qué será? Pedí a los consejeros reales que me explicaran el significado de las palabras que están en mi corona. ¡Oh! El que está arriba caerá. Eso se refiere a mí, porque he sido muy arrogante e irrespetuoso. Y el que está abajo ascenderá. Eso es por ti. Ahora sé qué significa. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que tú eres el que intenta hacer feliz a todo el mundo. Tú deberías ser el príncipe. ¡Alteza! ¡Su corona brilla! ¿Príncipe Rupia lo ve? ¡Su corona también es la corona del pueblo! Usted puede ser un gran príncipe. Ahora que entiende el significado de las palabras, será respetado. ¿Lo será? Subarna, quiero que seas mi amigo y consejero real. Si aceptas mi oferta, te estaré agradecido. Acepto. Es un honor. ¡Bravo! ¡Viva! El príncipe Rupia le pidió a Subarna que se fuera con él al palacio, donde la invitaba a vivir. Allí los dos chicos se hicieron inseparables y grandes amigos. Dicen que el verdadero rey del pueblo puede hacer brillar la corona con tanto fulgor como el sol de la mañana. Te creo, pero ¿cómo se convierte uno en el rey del pueblo? El anciano del bosque me dijo que alguien que se esfuerza al máximo por la felicidad de los demás es alguien que merece ser el rey del pueblo. ¿Alguien que se esfuerza al máximo por la felicidad de los demás? Ajá. Así, junto a Subarna, el príncipe Rupia empezó a trabajar intensamente para hacer felices a los aldeanos. Les dio prosperidad y recursos. Creó extensos campos de té y huertos que pronto produjeron frutas que enriquecieron la vida de todo el pueblo. Los aldeanos elevaron su espíritu y su calidad de vida mejoró mucho. El príncipe Rupia pronto empezó a disfrutar de la alegría de ayudar a los demás. Cada vez que Rupia hacía algo bueno para los aldeanos, su corona relucía con una luz dorada que producía una gran emoción en Subarna. Esto lo hacía sentirse muy orgulloso de su nuevo amigo. Fue una época muy feliz. Pasaron muchos años y tanto Rupia como Subarna se hicieron grandes dirigentes. Rupia era respetado por los aldeanos como el gran rey. Y Subarna continuaba apoyándolo y ayudándolo a gobernar el país. Juntos formaron un gran reino donde la gente del campo vivía feliz y en paz. Rupia y Subarna desarrollaron nuevos recursos para los aldeanos e introdujeron el cultivo del algodón, alentando a la gente a tejer sus propios vestidos. Como resultado de ello, el reino de Hambe prosperó y la vida de todos los aldeanos se vio inmensamente favorecida. Eso agradaba al gran rey Rupia y su luminosa corona continuaba brillando como un sol dorado. ¡Es el dragón! ¡Aaah! 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 Rey Rupia Me acabo de enterar de que el dragón apareció ¿El dragón? Sí, así es Eso es imposible El gran rey de la antigüedad mató al último dragón hace siglos Puede ser que tengas razón, pero este dragón despertó y salió de un profundo sueño de hace muchos siglos Ese malvado dragón nos está causando una terrible destrucción General, le ruego que reúna a nuestros más valientes soldados que quieran ir a destruirlo Sí, majestad Yo iré, debo hacerlo Subarna, por favor, quíselo bien, no debe ir No puede luchar solo contra esa bestia Y si le pasara algo trágico, ¿qué haríamos? Yo sé del peligro que estoy enfrentando y le agradezco su preocupación Pero me niego a poner en peligro la vida de otros hombres Subarna, santo cielo Si algo me pasara, prométame que va a proteger al gran rey Rupia Por favor, Subarna Ven a pelear, dragón Sé que estás por aquí, en algún sitio ¿Dónde se habrá escondido? ¡Toma esto! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la de Subarna! Tengo miedo de que le haya pasado algo. ¡Subarna! 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 Me enseñaste bien, amigo mío. Un verdadero gran rey es un rey que se preocupa por el bienestar y la felicidad de todo su pueblo. Esa es la única forma de ganarse el respeto del pueblo. Y tú, Subarna, has demostrado de una vez por todas que eres el verdadero rey. Tú eres el único que merece estas dos coronas. ¡Oh! 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 ¡What! ¡Oh! 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 Subarna, ¿eres tú? Amigo mío, aunque se terminó mi tiempo de estar aquí contigo, estoy bien. Rupia, era mi destino matar al dragón, aunque tuviera que dar mi vida a cambio. No estés triste por mí, ahora estoy en otra parte, pero trabajando por la felicidad de todos. Por favor, continúa siendo el gran rey que estabas destinado a ser. Yo estaré contigo en tu corazón. Puedes irte en paz. Y aquí termina la historia de los dos príncipes. Puedes irte en paz. Gracias.